Música Música Al fin llegamos a los imágenes del cielo por amarnos Estuve saciados, seguimos unidos, quedado, quedado Dice, yo, 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 yo El sol de mi suelo, de una guía, de una guía Y yo, 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 yo El sol de mi suelo, de una guía, de una guía Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Dice, yo, 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 yo Y yo, dueño de mi corazón No hay voluntad de mirarme, si es que no son los hilos de mi alma No hay voluntad de mirarme, daría vida en un instante Y yo sé que nadie, sobre nuestro amor No en un día, yo creo hoy También estamos amando por ti ¡Todo, Dios te dice todo conmigo! Amo el eternoتي, yo me lo amo a dar día ¡Todo, Dios te dice todo conmigo! Sí, amor eterno niño, cómete tu corazón Pero dice Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno niño, te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno niño, te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno niño, te amo cada día más